Inspección y acciones correctivas del proceso de acopio de los huevos de gallina El componente de inspección y acciones de mejora en el proceso de acopio de huevos se reconoce como un aspecto importante para que las granjas avícolas bioseguras tengan en cuenta los criterios técnicos y los parámetros de calidad que aporten a la productividad y rentabilidad. Por tanto, en este componente formativo, el aprendiz reconocerá los conceptos y aspectos básicos a tener en cuenta tales como inventario de huevos, formatos para la recolección de huevos de mesa y otros como insumos para atender las novedades, fortalecer el mejoramiento continuo en el acopio de huevo y establecer planes de contingencia para mitigar los riesgos. Pensando en su proceso de formación, le informamos que una vez finalice este componente formativo, se espera que usted apropie los criterios técnicos, de control y de procedimiento de mejora en los procesos productivos en una granja avícola. ¡Bienvenido!